Música Subir hacia el capítulo 20 del libro de Éxodos donde vamos a considerar los 10 mandamientos cual fue la ley establecida por Dios a los hombres si usted recuerda cuando Jesucristo dio la oración el Dios Padre nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre vengamos a tu reino hágase de tu voluntad así como en el cielo también en la tierra hermano esta es la primera vez en Éxodo 20 que vemos que el gobierno del cielo se establece aquí sobre la tierra se establece por medio de Moisés Dios utiliza a Moisés para establecer sobre la tierra los mandamientos que eran necesarios para establecer el reino de Dios sobre la tierra hermano el Señor dice y habló yo quien lo saque a ustedes de la esclavitud de Egipto hermano está hablando de gobierno Dios nos sacó del gobierno de las tinieblas y de la oscuridad nos sacó de donde nosotros estábamos atados para traernos al gobierno de su gloria al gobierno de su luz al gobierno del cielo aleluya del reino hermano cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios tenemos que considerarle la palabra que nosotros hablamos de reino Dios no tiene que ver con cosas y con miradas y con utensiles y cosas de humano cuando hablamos de la palabra de Dios hablamos de reino hablamos del reino de Dios la palabra dice no tendrás a otro Dios delante de mí hermano no importa la religión que se haya levantado la palabra de Dios es bien clara no tendrás a otro Dios delante de mí hermano Allah no es el mismo Dios que usted y yo buscamos Allah es otro Dios que tiene indiferencia para con los hombres pero la palabra nos dice que el Dios de la gloria es el Dios que nos ama es el Dios que nos ha dado la eternidad es el Dios que ha cambiado y ha fundado nuestra vida sobre la palabra santa hermano no hay otra religión sobre la faz de la tierra como es la relación que nosotros ha de tener con Dios no tendrás a otro Dios delante de mí la palabra dice tú no te harás imagen delante de Dios es importante que nosotros como creyentes nunca adoremos sea una estatua sea una apariencia de algo hermano nosotros no le oramos a estatua nosotros no le oramos a imágenes nosotros le oramos al Dios del cielo al único Dios a Yahweh a nuestro Padre Celestial hermano el segundo es a la iglesia católica lo ha removido de los diez mandamientos el segundo mandamiento no se encuentra en la biblia de la iglesia católica donde dice no adoráis a imágenes de hombre hermano porque usted sabe que entonces ellos hicieron doble el número diez el número Dios dice no amarás lo que tiene o a la esposa de tu prójimo y no amarás la propiedad de tu prójimo eso es lo convirtieron en dos para eliminar no adores imágenes que son hechas por manos de hombre la palabra nos dice el número tres no uses el nombre de Dios en vano hermano en nombre de Dios no es para usarse para nosotros beneficiarnos personalmente la palabra dice que todo es perdonado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo es necesario que cuando uno diga que Dios le dijo hermano que haya sido Dios quien lo dijo hermano es mejor decir yo sentí o yo siento que usted decir Dios dijo y Dios no ha dicho nada hermano la palabra dice que no utilices el nombre de Dios en vano incluyendo no utilices el nombre de Dios para malas palabras o para ofensas a otros hombres la palabra nos dice claramente que nosotros no es de tomar su nombre en vano nos dice que no nos olvidemos del séptimo día hermano ha visto tanta controversia contra el séptimo día porque los que no han estudiado la palabra de Dios no entienden que cuando la palabra habla del séptimo día en actualidad está hablando de dos días está hablando no solamente de el séptimo día pero está hablando también del día de Pentecostés so cuando tenemos dos séptimos días cual Dios dice no trabajarás y en esos días se lo dedicarás a Dios si vamos a la historia hebrea significa que cuando tenemos dos séptimos días porque está Pentecostés y el séptimo día regular significa que en un año quizá te caiga sábado y domingo pero porque allí es uno cada año el año que sigue entonces el séptimo día ya no te va a caer en sábado pero te va a caer en domingo y después el próximo año después de eso no te va a caer domingo pero te va a caer el lunes es necesario que nosotros entendamos que ha visto tanto a malentendido la palabra nos dice en Colosenses 2 que no deje que nadie te juzgue sobre el séptimo día hermano es necesario importante que nosotros entendamos que en el Nuevo Testamento la palabra nos dice que Jesucristo es el Dios del séptimo día por eso la primera iglesia que se levantó después de la resurrección de Cristo este puso como costumbre esto no vino de la iglesia católica eso es un error de los hombres vino de los primeros discípulos que empezaron a reunirse y adorar a Dios en el día de la resurrección como Cristo había resucitado en un domingo ellos se reunían los domingos para orar y para buscar el rostro de Dios hermano como esto es significante para nosotros hoy día esto es muy significante para nosotros porque el séptimo día viene siendo un día que nosotros le dedicamos y nos consagramos para adorar a Dios no solamente nosotros pero para adorar a Dios con nuestra familia hermano lo que ocurre es esto que la palabra nos dice en Hebreos 10 que no dejemos de congregarnos como muchos han tomado por mala costumbre significa que usted no deje que el diablo le robe el día de adoración hay veces que nosotros por el trabajo por la familia por la actividad hermano cogemos el día de Dios para hacer otras cosas hermano no el día de Dios es para consagrarse y es para adorar con su familia hermano el día de Dios no deje que sus hijos no vengan a la iglesia hermano venga con su familia dos cosas Dios demanda de nosotros una es que nosotros lo adoremos a Él con todo el corazón con nuestra fuerza con toda nuestra alma y el segundo es que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos nosotros venimos a la casa de Dios a adorar porque es necesario establecer colonia es necesario establecer relación la palabra nos dice en el Nuevo Testamento que ellos adoraban el día domingo hermano el día de adoración usted haga todo lo posible para adorar con su familia y para venir unido con su familia a la casa de Dios donde Dios se ha encontrado donde Él puede ser adorado y enséñale a sus hijos la importancia si trabaja seis días trabaja los fuertes pero hermano el día del Señor coja usted para descansar para adorar a Dios para platicar y para estar con su familia para que el amor en su familia y la unidad en su familia crezca y no se disminuya hermano la palabra dice el próximo mandamiento honrar a tu madre y a tu padre hermano no importa si fueron buenos contigo o fueron malos contigo la palabra dice que los honre hermano eso significa que no hables de ellos no le ofenda si le puedes ayudar ayúdale hermano los padres son un regalo de Dios hermano aunque no hayan sido buenos con nosotros tenemos que perdonarlo es más la palabra de Dios dice honra a tu madre y a tu padre que puedas vivir largos días sobre la faz de la tierra hermano es importante que usted honre aquellos que Dios utilizó para traerlo a usted al mundo para que usted cumpla el plan perfecto de Dios sobre su vida hermano la palabra nos dice no cometas adulterio en este verso ha visto tanta conteversi hermano porque muchos dicen bueno si tengo el pensamiento de acuerdo a lo que Jesús dijo en Mateo he pecado contra Dios hermano no es simplemente que te haya llegado el pensamiento de tener usted un pensamiento no significa que ese pensamiento es pecado es pecado cuando usted habita en ese pensamiento y usted deja que ese pensamiento crezca en su espíritu hermano hermano que usted tenga un pensamiento malo si usted enseguida saca ese pensamiento orando y adorando a Dios eso no es pecado es pecado cuando usted se queda en ese pensamiento y ese pensamiento se vuelve una imagen y esa imagen se vuelve una esclavitud hermano es necesario que cuando usted le llegue el pensamiento usted saque el pensamiento de su mente de acuerdo a Santiago capítulo 1 la palabra nos dice claramente que no es el pensamiento es cuando usted deja que ese pensamiento se vuelva en pecado y entonces ese pecado se vuelve en muerte hermano porque todo pecado nos lleva hacia la muerte eso es necesario que usted renueve el espíritu de su mente inmediatamente que el diablo le pone un pensamiento que rompen los mandamientos de Dios es necesario que usted rompa ese pensamiento empieza a adorar a Dios empieza a glorificar a Dios pero que ese pensamiento no se vuelva una imagen y esa imagen no se vuelva una esclavitud en su vida y lo lleve a cometer el pecado y el pecado siempre nos conduce a la muerte espiritual y después nos conduce a la muerte física aleluya la palabra dice que no robes hermano es tan importante que entendamos que no es solamente robar en asuntos de dinero pero es cuando le robamos a Dios en nuestro diezmo es cuando le robamos a Dios el tiempo que le pertenece a Dios hermano semenalmente el Señor nos da 168 horas hermano nos da 24 horas siete días a la semana 168 horas hermano y como nosotros le vamos a explicar a Dios el día que estemos delante del trono de la gracia que con 168 horas la única hora que podíamos usar para hacer compra para lavar la ropa para cuidar de la casa hermano era el domingo las dos horas o tres que le dábamos a Dios o estábamos supuestos a darle a Dios en adoración hermano que error cuando nosotros le robamos a Dios el tiempo de oración el tiempo de intimidad el tiempo de estudiar su palabra el tiempo de adorarle con las manos alzadas hermano es un error grave es necesario que usted de las 168 horas que Dios le da semanal no se robe las horas de Dios hermano la palabra dice que el que roba no entrará al reino de los cielos hermano el próximo mandamiento es uno que muchos rompen pero en esta iglesia hemos determinado no en mi casa hermano la palabra dice que no levante falso testimonio en contra de tu hermano la palabra dice que no levante falso testimonio contra tu hermano es necesario hermano que nosotros protejamos lo que nosotros hablamos y lo que nosotros decimos que significa hermano eso significa que usted no caiga en bochinche que usted no se permita hablar mal de su hermano que usted no permita que el enemigo lo engatuce para usted hacer comentarios que ofenden al prójimo hermano que es un bochinche un bochinche es una mentira que es un bochinche algo que va a ofender a Dios hermano usted no se envuelve en los bochinches de la gente el que quiera hablarle a usted de otra persona dígale no no en mi casa eso está en contra de Dios y en esta casa no se bochincha yo soy un hombre de Dios o yo soy una mujer de Dios y si usted tiene problemas con ese hermano haga lo que dice la palabra de Dios háblele uno a uno y arregle su problema pero la palabra dice yo no voy a levantar falso testimonio contra mi hermano la palabra dice el último mandamiento que no voy a desear lo que tiene mi prójimo no voy a desear su casa no voy a desear su esposa no voy a desear nada que él tiene hermano es un error queremos lo que todos los demás tienen y porque queremos lo que todos los demás quieren hermano pecamos en contra de Dios su hermano yo le pido guarde su testimonio quédese en su línea cada persona está luchando por su salvación su trabajo amarlo ayudarlo consejarlo protegerlo ayudar a todo el mundo que se mantengan con los mandamientos de Dios pero hermano usted no participe en lo negativo que es lo que hace la gente para traer destrucción hermano usted diga no yo no acepto y no rompo los mandamientos de Dios que Dios te cuide Dios te guarde y espero que estén estudiando juntamente esta noche sigan creciendo en Dios amén amén amén